Para nosotros es muy importante en el día de hoy dar un paso más a la seguridad en materia sanitaria. Digo seguridad en materia sanitaria porque son tiempos donde el fomento a nivel mundial de los mecanismos de pagos, de servicios, de compras, de bienes, en la vida diaria, integra y busca cada vez disminuir la utilización del dinero en la mano. Muchas veces transmisor de algunas patologías, de algunas enfermedades. Y este tiempo justamente hizo que desde nuestra provincia trabajemos para facilitar a todos los misioneros de un mecanismo misionero, de un mecanismo nuestro que fomente el consumo dentro de nuestra provincia, que nos dé la posibilidad a nuestros comerciantes, productores, de integrar una red que también genere valor agregado en sus compras y podamos incorporar el programa ahora con descuentos especiales en estas líneas que nosotros venimos llevando adelante. Y digo un fomento muy importante porque el ahora monedero, que ahora lo vamos a explicar cómo funciona, tiene que ver con incorporar descuentos importantes, que ya los tienen por los programas ahora diferentes, incorporar esos descuentos en áreas específicas, en comercios adheridos y con las personas que puedan tener la billetera virtual. La billetera virtual es un avance muy importante con toda la seguridad que implica en materia de divisas. Es un mecanismo de pago que está regulado por el Banco Central de la República Argentina en una aplicación digital. La billetera virtual va a permitir a los usuarios recibir pagos de terceros, recibir transferencias de cuentas bancarias, realizar pagos por compras en los comercios adheridos simplemente con un código QR. Se va a poder transferir saldos de la billetera a una cuenta bancaria propia. Se va a permitir a permitir en los comercios sumar una herramienta más de cobro, abaratar costos de las comisiones que todos conocemos, recibir pagos o pagar a sus proveedores con menores costos bancarios. Y nosotros, fomentando esta utilización de un sistema digital con el programa Ahora Monedero, fomentamos el consumo local, promovemos el uso y la utilización de este mecanismo seguro. Va a tener una vigencia desde el 10 de agosto hasta el 31 de octubre del 2020. Va a operar los lunes, martes y miércoles en los comercios adheridos, en todos los rubros y con la billetera digital Yacaré. Como beneficio tiene un reintegro en la billetera del 15% para comercios que no son misioneros. Y el 20% para comercios misioneros con un tope de 800 pesos de reintegro por cuenta digital. Y en este mes, que es un mes, el mes de agosto, el mes de los niños, vamos a poner en vigencia el programa Ahora Niño, dentro de lo que es el Ahora Monedero, y va a estar vigente del 10 de agosto hasta el 19 de agosto. Creo que es muy importante estimular estos mecanismos que dotan también de seguridad y informática, pero también de la seguridad para las personas, de no andar con dinero en el bolsillo. Conocemos bien cómo es la vida diaria. En momentos como estos, es muy importante también la seguridad y los beneficios que podamos hacer. Es un paso más que damos en la provincia de Misiones. Esperemos que lo podamos hacer con mucha responsabilidad, que los usuarios puedan acceder a los beneficios, y que la mayor parte de los comercios de los 77 municipios de la provincia puedan adherirse, para que así también sea una cuestión de inclusión e igualitaria para el que tiene que comprar algo en otro lugar de la provincia, no solamente en la ciudad de Posadas o en las ciudades grandes. Así que les agradezco mucho.